¡Aquí luchan! ¡Oh, yeah, yeah, yeah! Y a los lichidistas no saben que es verdad Las leñas están aquí Y los lichidistas no se quedan atrás Las leñas están aquí Dominguez Las leñas están aquí Jesús Las leñas están aquí Nadie tenga en este equipo Dominguez ¡Aquí el niño en este equipo Casi todos nuestra futura Lo hacen sentir la alegría Y el cliente es sentir la alegría Y los lichidistas no dicen por allá Las leñas están aquí Las leñas están aquí Vamos a decir Las leñas están aquí Las leñas están aquí ¡Cóntate los águiluchos! ¡Hanquiluchos! Jesús Domínguez Matador con el número 12, Jesús Domínguez Matador con el número 12, Jesús Domínguez Matador con el número 12, Jesús Domínguez y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no.